Amigos de Irfrío, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora del papel de una madre como educadora, como educadora natural. Una madre como educadora natural enseña los primeros pasos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Nos va advirtiendo, nos va siguiendo, nos va cuidando, nos consuela cuando hacemos algo que nos duele, pues eso, y nos va haciendo reflexionar. Mira, yo te dije que esto no lo hicieras por esto, esto y esto y esto. Pues detrás de todo aquello hay un gran cariño y claro, le vamos teniendo mucha confianza. Ahí vamos, ¿no? Entonces vamos aprendiendo un poco a movernos en el espacio que nos está rodeando. Pero después, conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta, a veces no tan pronto nos damos cuenta, de que tenemos una vida por delante, que cada uno tenemos que vivir y que tenemos que vivirla bien. Bueno, pues la madre sí lo sabe. Y entonces nos enseña a vivir la vida. De alguna manera puede predecir algunos aspectos, porque nos conoce, porque conoce nuestras respuestas, porque sabe si hay timidez, si hay audacia, si hay osadía, si hay rebeldía. En fin, todos esos detalles los va conociendo y nos va enseñando a caminar bien por la vida. Y finalmente, finalmente, todas esas enseñanzas nos llevan a que ella nos diga, a ver, piensa, ¿cómo lo resolverías? Ya estás grande, ya no me estés preguntando el último detalle. Yo te aconsejo que lo hagas de tal manera, pero tú resuelve, tú decide. Y de alguna manera nos va enseñando a vivir en libertad, porque es la elección y nos anima a elegir bien. Al principio nos acompaña un poquito, nos observa, pero después, pues ya no tenemos esa cercanía de nuestra madre. Ya nosotros hemos de tener unas experiencias, unos principios, unos criterios, que nos hacen resolver los asuntos, pues con cierta independencia, pero bien, que los resolvamos bien. Bueno, nos puede parecer, pues que esto es muy grande, muy difícil que se pueda dar en alguna persona. Y el Papa Francisco nos decía que el modelo de madre es la Santísima Virgen, y ella hizo todo esto. Entonces también para las madres, pues es también un consuelo acudir a ella y preguntarle, bueno, ¿cómo lo harías tú en mi lugar? ¿Cómo aconsejarías tú a mis hijos? Y en ese diálogo, las madres pueden aprender muchísimo y tener la seguridad de que van caminando por el bien, enseñando a sus hijos a meterse también por caminos de bien. Bueno amigos, para Yo Influyo, Anateri López de Virgo. ¡Gracias! ¡Gracias!